Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Dios. hermana como te está haciendo llena de gozo llena de alegría renovada llena de ese consuelo he sentido la presencia la dulzura que sólo el espíritu santo puede dar a un corazón quien hizo la obra en su vida cristo jesús el hijo de dios es tan pero tan lleno de poder y de amor que realmente debemos buscarlo cada día más amén hermanito que dios les bendiga y bendiga a todos los que puedan escuchar este testimonio amén testimonios de amor y de poder del amor bendito de jesús de nazaré por medio de la predicación de su siervo ricardo claure peñalosa y y y y y